Venga, la de tres. Uno, dos... A eso le llamas deshacerte de un cadáver, tirarlo al agua así, sin más. Eso es tirar por tirar. Ya te digo. Yo de otra cosa no sabré, pero de cadáveres... Yo traje los cadáveres a Euskadi, chaval. Vosotros no habréis visto nada. Pero ¿cómo no vamos a ver semejante chapuza? Ponle un peso que si no flota. Aficionado, que eres un aficionado. Hijos, tienen razón. Yo decirte, Dimitri, mejor poner peso. Es lo que digo yo siempre. Las cosas para hacerlas mal, mejor ni hacerlas. Está bien. No buscar peso. No ajustar cuentas con putos jubilados. Yo decirle, mejor poner peso, pero él nada. ¿A dónde vas con esa rueda? ¿A ti te parece eso un peso? Dominguero, que eres un dominguero. Ya te digo. Eso no es un peso ni es nada. Yo de otra cosa no sabré, pero de pesos... ¡Yo traje los pesos a Euskadi, chaval! ¡Viejos, callar, si no querés morir! A eso le llamas tú meter miedo. Pero si no impresionan ni a las gaviotas. Dimitri, que vamos a despertar. Lo que faltaba. Ni a asesinar, ¿sabéis? Aficionados, que sois unos aficionados. ¿Dónde vais? Que esa calle no tiene salida. Eso es una huida. Eso es huir por huir. Yo traje las huidas a Euskadi, chaval. Me ha salvado la vida, gracias. A eso le llamas tú de las gracias. En mis tiempos sí que se sabía dar las gracias. De otra cosa no sabré, pero de eso... ¡Yo traje las gracias a Euskadi! ¿Ves cómo flota? Tenía yo razón. Ya tení. ¿Y sabes otra cosa? Yo traje la mafia a Euskadi, chaval.